En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Este martes inicia el novenario a la purísima Concepción de María, una de las festividades religiosas más importantes de Nicaragua previo a la tradicional gritería del 7 de diciembre. Sin embargo, la policía sandinista ordenó a varias parroquias del país que las actividades se deben realizar dentro de los templos. He tenido información de sacerdotes de diferentes diócesis del país que se les ha ordenado por parte de la dictadura a través de la policía sandinista que todas las actividades relacionadas al novenario sean en las parroquias que a nadie se le ocurra salir, denunció la investigadora Marta Patricia Molina. El boxeador nicaragüense Román Chocolatito González confirmó que no peleará en lo que resta de 2023 debido a problemas para obtener una visa estadounidense. Disfruto a la familia dedicándome a los negocios de apartamentos. Teníamos una pelea prevista para el 31 de diciembre, pero no se dio por problemas de la visa, explicó González en una entrevista con el canal de la Alcaldía de Managua. Después de múltiples intentos, las autoridades al servicio de la dictadura en la Universidad Casimiro Sotelo que surgió a raíz de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA anunciaron oficialmente el inicio del proceso de matrículas para estudiantes de reingreso y nuevos ingresos. La universidad robada solicita un certificado de conducta o récord policial para los estudiantes de nuevo ingreso, un requisito inusual que no se ha implementado en otras instituciones educativas. Además de la tradicional copia de cédula, diploma de bachilleres y certificados de notas, se suma este nuevo requerimiento. La exrea política y expresidenta de la agrupación UNAMOS, Suyén Barahona, fue elegida como directora para administrar el fondo de Open Society Foundations por 25 millones de dólares, reportó el sitio Devex Newswire. Según el sitio, Open Society patrocina un fondo de 25 millones de dólares para apoyar y alentar a las mujeres en la política. Y en el ámbito internacional, los militantes de Hamas liberaron el martes por la noche a más rehenes secuestrados en Israel el pasado 7 de octubre, en el quinto día de tregua, por lo que se espera que el Estado judío libere pronto a más prisioneros palestinos. El ejército israelí dijo que 12 rehenes que estaban retenidos en Gaza, 10 israelíes y 2 extranjeros fueron conducidos de vuelta a Israel. A su vez se espera que Israel libere a 30 prisioneros palestinos, 15 mujeres y 15 hombres jóvenes, según el Club de Prisioneros Palestinos, una organización semi-oficial. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Hoy, en Nicaragua y fuera de Nicaragua, los marianos, los que creemos en la Virgen, rendimos honor a la Inmaculada Concepción de María, a la Purísima, con el inicio del novenario. Es insólito que en nuestro país la imagen de la Virgen esté secuestrada. Sí, y digo que esté secuestrada porque, como mirábamos en el reporte de José Cardoza, las procesiones y todas las actividades relacionadas con el novenario que implica sacar en algunas localidades a la Virgen, a las calles, han sido prohibidas por la dictadura. Otra vez, otra insólita, otra inverosímil, otra de la demencial dictadura. La dictadura ha prohibido todos los recorridos procesionales que de costumbre se realizan en las comunidades y municipios de toda Nicaragua previo a la gritería. Y bien lo ha informado la doctora Marta Patricia Molina, que indicó que la información que le han brindado diferentes sacerdotes de las dioses del país, es que por parte de la Guardia Sandinista, por órdenes de la dictadura, todas las actividades relacionadas al novenario sean en las parroquias, es decir, a lo interno de las parroquias, que a nadie, a nadie se le ocurra salir. Es insólito que sigamos nosotros hablando de noticias de este tipo. Y la hipócrita murió, como de costumbre, hablando de que estaba contenta ya que comienza el novenario y que la reina de la paz, la Virgen, la Purísima, que todos le rezamos con fervor y con devoción, hipocresía pura, tiene a un obispo secuestrado y tiene a una iglesia simplemente amordazada, perseguida, mancillada, y habla de la alegría que le provoca a ella que comienza el novenario. Claro, se alegra porque el montón de chigüines que tiene, la marimba de chavalos que tiene, que viven, todos, todos son vividores del presupuesto de la República de Nicaragua. Entonces van y hacen su respectiva alaraca ahí para que les tomen fotos, a los marianos, a los fervorosos que mantienen a la iglesia encerrada, que mantienen a la iglesia silenciada, que mantienen a una conferencia episcopal que saca una carta a propósito del tiempo de adviento en la que no puede, no se atreve a denunciar las tropelías de la dictadura en contra de ellos. Ellos se atreven a decir que son marianos, que creen en la Virgen, que la Virgen se sienten por el tema del novenario. ¿Qué les parece a ustedes? Cuánta hipocresía. Pero es parte del cinismo de esta mujer, la más horrible del mundo. Tenemos a la más bella, que es Cheinís Palacios. Y a la más horrible, a la más perversa, la más mala, maléfica, criminal, que es Rosario Murillo. Pero ¿qué es lo que, en el fondo, nosotros debemos de procurar? Que el fervor mariano no se pierda, que el fervor mariano se mantenga. Yo les aseguro que el 7 de diciembre ellos van a ser como que todo está tranquilo. Y sobre todo en León, allá donde tienen a un obispo, y alegremente se arrodilla ante la dictadura, y le dice, señores, aquí estamos, pero no digan lo que había en la computadora, por favor. No digan lo que había en la computadora, por favor. Aquí estamos. Bueno, ocúpenme para lo que necesiten que yo esté, pero no digan, por favor, lo que estaba en la computadora, lo que encontraron ustedes en la computadora. Dicen ya. A propósito de los rezos, recuerde que en línea usted puede adquirir el libro de Monseñor Silvio José Baez, ¿verdad? Coalún Botón de Rosas, Coalún Botón de Rosas, perdón, Coalún Botón de Rosas, que contiene los cantos marianos de la Purísima, que cobran vida en una profunda reflexión bíblica y poética que ha hecho el Obispo Auxiliar de Managua. Usted puede comprarlo, vaya con la cámara de su teléfono, al código QR que tiene usted aquí abajo en el banner, pídalo por ahí, y a propósito de la fecha, ¿verdad? Y de la tradición, entonces, téngalo a mano para que pueda usted leer y disfrutar, ¿verdad? La reflexión bíblica y poética de Monseñor Silvio José Baez en Coalún Botón de Rosas. Bien, hablando siempre de la iglesia, ayer el subsecretario de Estado del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, emitió un tweet, ya al caer la noche, refiriéndose al cumpleaños del Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Veamos lo que dijo. Hoy, ayer, es el cumpleaños del Obispo Nicaragüense Rolando Álvarez. Álvarez podría celebrarlo junto a su familia y congregación, pero por el segundo año consecutivo es privado de esa libertad. Nadie debería ser privado de sus derechos humanos y en el hashtag libertad para Monseñor Álvarez hace referencia o hizo referencia a este tema Brian Nichols, el subsecretario de Estado del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, ayer, a propósito del cumpleaños número 57 de Monseñor Rolando José Álvarez. ¿Qué cosa? No, es una marimba de chavalos. Una marimba de chavalos y todos los mantenemos nosotros. Los de los Ortega Murillo, todos los mantenemos nosotros. A los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los adoptados, a los propios, a los impropios, a todos. Son una manada de mantenidos. Todo esto que está aquí, y a lo mejor falta alguno, todo esto que está aquí lo mantenemos nosotros, los nicaragüenses, con nuestros impuestos, con nuestras remesas. Menos las que se vinieron, ¿verdad? La Yadira Leti, sus hijas y otros que están por ahí. Ahí no está tampoco el primer hijo de Ortega con la Leticia Herrera, por ahí están. Todo eso... Y no está Tino tampoco en la fotografía. Bueno, por eso decía que faltan algunos, por eso se ha falado. Toda esa marimba que ustedes ven ahí, esa la mantenemos nosotros, todos. No sé si todos estudian el alemán, probablemente sí, Doña Dequil, pero el tema es que todos los mantenemos nosotros. Eso sí, estoy segurísimo. A toda esa... A toda esa pandilla. La más fea, ahí se toma fotos, ahí muy Mariana, con indios en la cabeza, con pitos, con una hipocresía pura de esta hija de la pecaminosa, esta hija de la gran pecaminosa, esta se la tira de Mariana y es una gran hipócrita, eso es lo que es esta malvada, maléfica, asesínica. Ayer también, hombre, qué increíble. Ustedes se acuerdan que es Casa Alianza. Casa Alianza era una ONG que desde 1998 trabajaba brindando atención a niños y niñas que estaban en situación de abandono o de explotación en las calles de Nicaragua. Además, trataba a gente, a niños y adolescentes con adicciones y sobrevivientes de diferentes formas de violencia del 98. Pues ayer se conoció que la dictadura le puso el resaltador encima y dijo a esta también es que me causa un tanto de asombro que algunos digan no es lo mismo que la cierren a que ellos pidan la disolución voluntaria. A ver, para efectos prácticos es lo mismo porque si no te disolves voluntariamente te mandan a cerrar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre? Miren, he venido aquí a decirles que voluntariamente queremos que nos cierren. Ajá. Y si no lo haces vas a mantenerte trabajando tranquilo con una dictadura que ya te puso el ojo encima. Bueno, entonces, ¿qué es esa alianza? Esta ONG que de nuevo es de mil novecientos noventa y yo trabajaba desde el noventa y ocho con niños, niñas, adolescentes entre trece y diecisiete años. Aquí está cuando Amaru Ruiz lo escribió en su cuenta de X el régimen Ortega murió, canceló la personería jurídica de quince organizaciones más, cinco cancelaciones y diez desoluciones. Entre ellas están Funica y Casa Alianza. Hago énfasis en Casa Alianza porque me puse a leer qué era lo que la visión y la misión que tenían ellos mediante un modelo de atención integral el niño, niña o adolescente ingresaba a cualquiera de las dos especialidades donde se procura la forma de reinsertarlo socialmente y se les da atención especializada en el área de gestión social, salud, psicoterapia, acompañamiento legal y reintegración familiar. Entonces uno dice ¿qué de malo tenía esto? Nada, simplemente que la dictadura lo ve como un peligro porque como ellos quieren controlarlo todo, que tenga una ONG el alcance de atender a niños abusados en las calles con problemas de adicción, sobrevivientes de violencia en sus diferentes formas, también es algo que les estorba y es parte del actuar demencial de los dictadores Ortega y Moribe, es una cosa simplemente sin nombre lo que ocurre en este en este paisito nuestro que tanto sufre por estas barbaridades. Just Roots Color Bar, recuerde, Just Roots Color Bar está esperando que usted se acerque allá en en la ciudad de Belén, Texas, para que en la 6809 Chimmy Rock le realicen el retoque y refrescamiento que necesita el color de su cabello, no olvide marcar el 281-888-5184 para que lo atiendan como usted se lo merece en Just Roots Color Bar y a propósito que vienen las fotografías y los vídeos que usted se quiere hacer con su familia en este fin de año, entonces no pierda el tiempo, vaya al mejor salón allá en Houston, en la ciudad de Belén, en Texas y entonces luzca espectacular al salir de Just Roots Color Bar. El tema de Chagny's Palacios, la Mi Universo, primero Mi Nicaragua, sigue dando que hablar en el mundo y hoy, doña Díker, se me olvidó comentarle más temprano que andaba trabajando por la mañana, se montó una colombiana en el vehículo y comenzó a platicar como una parte de los pasajeros que se montan con uno y de repente me dice, déjeme preguntarle, déjeme adivinar, usted es de Venezuela, me dice, no, 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 soy nicaragüense, ah, usted es de donde es la Mi Universo, qué bonito eso, no, exactamente, le digo, de ahí soy, orgullosamente, soy de ese país azul y blanco, y entonces me dice, qué mujer más bonita, qué mujer más inteligente y qué lástima lo que les pasa a ustedes, y yo me quedé impactado porque estoy seguro que la gente no deja de asociar a Cheinís Palacios con un país que está siendo aplastado en sus derechos, sí, eso fue el comentario y entonces a propósito de esto, la BOA, la voz de América, así informa cómo el galardón universal de la belleza otorgado a Cheinís Palacios ha agitado el ambiente político en Nicaragua y sin ser política, veamos. El triunfo de la nicaragüense Cheinís Palacios en Miss Universo reanimó las tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición. Algunos simpatizantes del oficialismo etiquetan a la nueva reina como opositora. Anduvo terrorista en el 2018. Los señalamientos hacia Cheinís Palacios surgen por su participación en las manifestaciones del año 2018 que pedían la renuncia del presidente. Mientras, la oposición ha resaltado la postura de Cheinís a favor de la democracia y los derechos humanos y por esa razón la vicepresidenta Rosario Murillo ha reaccionado contra sus adversarios. Vemos el aprovechamiento grosero que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo. Días después de la coronación de Cheinís, artistas fueron impedidos de realizar un mural en homenaje a la reina nicaragüense. Una casa particular había prestado sus paredes para que sea un mural y se ha mandado este mural a deshacer y a pintar de blanco para evitar detenciones. Y en el marco de la celebración de Miss Universo el generador de contenido oficialista Giovanni López fue detenido presuntamente por criticar a un canal de televisión del gobierno que se burló de Cheinís. Él estaba haciendo uso de su derecho constitucional a expresarse. El pasado jueves el gobierno impidió el ingreso a su país a la directora de Miss Nicaragua Karen Celeverti según activistas de derechos humanos. Donaldo Hernández Voz de América sin ser política agitaba el ambiente político definitivamente así lo está viendo el mundo a través de la voz de América. Recuerde que Mario Bruno Mario Bruno se encarga de resolver su problema de automóvil acá en Estados Unidos a usted que acaba de llegar y necesita comprar un auto nuevo usado no tiene escolar de crédito no tiene social no tiene permiso de trabajo 786-352-9209 solo con el pasaporte ahí usted resuelve la situación de su vehículo así que llame a Mario Bruno que esté esperando contactarse con usted no importa donde esté en los Estados Unidos porque él se lo hace llegar hasta esa localidad. Carlos Tinoco es un gordo despreciable y no es por lo gordo que sea despreciable es porque él en sí toda su personalidad la física y su personalidad su manera de actuar lo convierte en alguien despreciable un sapo rastrero de los más vergonzantes que hay es el de la Corte Suprema de Justicia de la dictadura que supuestamente estaba a cargo de los sindicatos resulta que nos han informado que hoy le han desmantelado a este salamero que está aquí con el Betusto Ortega le han desmantelado hoy el comisariato que tenía ahí en ese poder del Estado por medio del cual hacía negocio redondo y también le han desmantelado el comedor por medio del cual la Corte le pagaba a él directamente la comida que consumían por una buena parte de los trabajadores es decir hacía negocio dentro de una institución pública porque era de los favoritos de Alba Luz Ramos que dicho sea de paso se encuentra siempre secuestrada en su casa está rodeado del reparto donde vive ella por policías que están preguntándole a todas las personas para dónde van para dónde vienen déme su cédula bájese del carro igual pasa con los empleados que todavía han quedado ahí en la Corte de la dictadura porque el ambiente sigue siendo terrible fíjense que hay gente que la han reintegrado Marta Quezada nos dijeron que está reintegrada es de los de los que todavía o de las que todavía han aguantado el el retorno dicen verdad es lo que nos están diciendo nuestras fuentes desde la desde la Corte acá tenemos información de los reintegrados María Amanda Tífer Marta Quezada Gabriel Ortiz y Teresa Peña hasta ahí es lo que tiene esta fuente confirmado y además de eso un defensor y un guardia de seguridad de Matagalpa es lo que hasta ahora han dicho pero este Salamero tenía un negociazo y fíjense usted una cosa el comedor que estaba manejando hasta hace unos días él llegó ahí vio que una señora tenía un comedor en la corte y él decidió que ese negocio tenía que ser de él ¿saben lo que hizo? mandó a que le sacaran todos los malitates a la señora todas sus pailas sus porras sus platos y todos sus implementos y herramientas de trabajo en el comedor y los puso en la calle lo mandó a poner en la calle y ahora a él le tocó entonces ver cómo le desmantelan lo del comisariato que es un robo porque al final reventaba a los con crédito a los mismos trabajadores de la corte y le han desmantelado también el tema del comedor que de nuevo es un negocio ilegal porque es un trabajador del estado que decide hacer negocio con el estado dentro del estado y el estado le pagaba por la comida porque eran los trabajadores del poder judicial ahí de la corte suprema de la dictadura los que llegaban a comer y entonces bueno pues tantos platos se los cobraba la corte o sea así bien fácil ¿no? hacer negocio hacha calabaza y miel y los que estaban trabajando en el comedor y en el comisariato eran familiares del gordo tinoco o sea la corrupción de este coprófago ¿verdad? es realmente de esas que huelen a basura podrida porque es un tipo que se aprovechó en todos los sentidos de la posición que tenía bajo la sombra de Albaluz Ramos que ya está fuera de la corte y fíjense que durante el último mes en el que se dio esa sacudida ¿verdad? horrible esa barrida oliendo que él venía también en la balastra comenzó a mandar correos alabando a la compañera asesínica ponía o sea la foto photoshopeaba las imágenes para que se viera menos horrible y aún con todo y eso fuera todavía la fuente no nos confirma si está fuera de la corte ya de una vez por todas pero de que le desmantelaron los negocios a este arrastrado se lo desmantelaron y merecido lo tiene por supuesto que sí eso es actuar de manera delincuencial aprovecharse de la posición que tenés en el estado para hacer negocios alegres o sea vos dentro del estado pones a tu familia maneja en el comedor sacó a la señora que estaba antes porque dice bueno esta señora que es aquí no pagaba renta no pagaba esto o sea es que bueno pues que alegre que así que le parece que alegrísimo no alegrísimo es hacer negocios así porque tenés todo el estado o todos los trabajadores de la institución en la que vos estás supuestamente trabajando este tipo no trabajaba era un sanguijuela criminal que además de andar espiando a los trabajadores y sapeando cuando todavía Albaluz tenía algún poder pues se aprovechaba y Albaluz sabía eso y él se aprovechaba de esa cercanía con ella y ahora le han quitado todo el el bacanal financiero que se tenía con su posición y con la corte que era manejada por Albaluz Ramos que de nuevo se encuentra ella siempre secuestrada en su casa no le permiten a la familia de ella no le permiten visitarla no le permiten visitarla y otra cosa que nos decía una de las fuentes hoy es que ella por donde vive ¿no? por donde transita pasaba a diario por la cercanía del reparto donde donde vive Albaluz Ramos y extrañamente increíble esto extrañamente una camioneta estuvo parqueada enfrente de 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 la localidad por dos años con un rótulo de se vende ustedes saben lo que es estar dos años en un vehículo se vende entonces ahora nos estaba diciendo estoy seguro que esa camioneta tenía una cámara y estaba grabando todo a quien entraba y quien salía porque de hace rato la tenían en la mira Albaluz y entonces dice dos años esa camioneta nadie la compra esa camioneta nadie la compra y de repente hace tres meses cuando Albaluz comenzaron las sacudidas y todo es la que meta se vendió la escucho ya de ahí que el día pues no no a ver quitan eso no significa de ninguna manera no significa es que ya de ahí que el me dice quitan a este zapón verdad y van a y eso no significa que va a quedar limpio el asunto pues no 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 ahora viene Marvin Aguilar alguien cercano a Marvin Aguilar o a Moncalau y ese es el que se va a hacer cargo de el comedor y se va a hacer cargo del comisariato y viene el business por otro lado y otro que va a andar dándole la piñata riquísimamente porque eso es o sea el estado botín lo 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 implementan todos 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 los que pueden porque un sapito de medio pelo para abajo no 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 hombre no se te ocurre que te vamos a dar eso eso es para los grandes hombre no 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 se puede pero bueno no no porque nos reímos porque a este zapón de Carlos Tinoco a este coprófago por excelencia que se creía intocable este es de los que se creía intocable ¿no? resulta que sirve de ejemplo para que vean que no hay nadie que esté exento que no hay nadie de nuevo que que no vale la pena entonces andar eh eh haciendo alarde de huelepedismo de la dictadura porque no hay nada de eso que te garantice tranquilidad y estabilidad así que eso es lo que ha pasado con el eh eh zapón Carlos Tinoco así es así terminan me pregunta aquí doña que la gente que cuando es que va usted a hablar en el micrófono yo le digo a la gente que he insistido he insistido eh he insistido he insistido y he insistido dice acá sí porque él es sindicalista es que me manda aquí nuestro amigo ya de arborazán que también le ha dado mucha el seguimiento ¿no? el convenio colectivo y este zapón era sindicalista o sea era el el jefe de los sindicatos y todo entonces era como intocable era Luis Barbosa era Gustavo Porras entonces dice cláusulas sindicales este es el convenio de la corte convenio colectivo de la corte el empleador garantiza dice este va a ver cláusulas sindicales cláusula número 4 fuero sindical con todo y fuero lo fueron el empleador garantiza reconoce y respeta el fuero sindical de cada uno de los miembros directivos sindicales tal y como lo establece el artículo 17 literal y la sección sexta en sus artículos 231 232 233 234 de la ley 185 del código del trabajo y artículo 87 de la constitución política y los convenios internacionales del trabajo de la OIT firmados y ratificados por el estado de Nicaragua todo eso añadí que fuera y acá a él se le echaron con todo y fuero sindical y es lo que dice el convenio lo que acabo y este ahí trabajaban también seguro que nos está diciendo aquí también ya complementando ya lo que nos estaban lo que nos dijo la otra fuente ahí trabajaba su ex esposa su hija el cuñado y muchos familiares más y su oficina parecía pónganme el video sin ponerlo a él pónganme el video su oficina parecía casa de campaña de la de la mafia sandinista ¿ven ustedes cómo? ¿qué cosa? ah ok sí este es correcto no no este es de los que el comandante se queda y aunque te duela aunque te duela y al que le dolió fue a él al final le pegaron una patada en su gordo y desparramado trasero ¿verdad? y le dijeron adiós al al comisariato adiós al al comedor y a todos los negocios y los business que se tenía este reptil este hermoso reptil de la dictadura Carlos Tinoco sí señor para que vean este el video este video que ustedes van a ver es el de su oficina y entonces el comandante se queda y se queda y lo que se quedó el que se quedó con la cara de seguir con el negocio fue él lo peor que puede pasarle a un senutrio como este es ver como de pronto de todos poderosos pasan a hacer nada ¿ven ustedes? ahí está ¿eh? ¿eh? miren ustedes ay 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 pobre hombre pobre sapo pobre arrastrado pobre tonto pobre tón dice la canción dice la canción dice doña Deickle dice doña Deickle que por eso es que hay que estudiar y hay que ganarse los puestos por capacidad profesional y demás y no andarle arrastrados porque a la hora que los van a patear en el gordo trasero como el de Tinoco entonces imagínense la gente que sale de la corte más de 900 ¿a dónde van a ir? pero además de eso una buena parte de ellos son abogados que tienen que ser reconocidos por la corte y todo lo que llegue a la corte después de trabajando ellos en el privado pues como abogados como litigantes ah este fulano fuera ya listo entonces no no miden y es por eso que hay que poner la materia gris a trabajar no pensar en que si le voy a quedar bien al comandante a la compañera no hay que trabajar hombre como es que decía un profesor que me daba clases en nauca decía estudien hombre pensar duele y pensar a algunos no voy a decirlo a todos a algunos pensar no les gusta eso no es que no pueden pues no están incapacitados pues no hay una cosa que está fuera completamente de control bien recuerde también usted que su sonrisa es cuidarla es el lugar para cuidarla Sweetwater Dental Clinic 105 00 West Flagler ahí me espera el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo 305-223-7766 sonrisa limpia sonrisa sana sonrisa reluciente sonrisa que usted puede mostrar pena y orgullosamente después de salir de Sweetwater Dental Clinic que cosa nadie nadie que le está gozando está enferma pero se está gozando y después dice que soy yo el que ah bueno no sé que si esta es la camioneta que estuvo dos años vendiéndose y que nunca se ha vendido no no sé a lo mejor tanto tiempo ahí está buenísimo ay Dios mío bueno saludos al Zapón Tinoco Zapón arrastrado coprófago por excelencia y ya ve yo sigo aquí y él ya no tiene ni comisariato ni tiene ni tiene comedor y probablemente no tendrá trabajo dentro de poco porque le andan pisando en los talones no sé si otra cosa pero los talones sí se los andan pisando y muy y muy de cerca bien sigamos con con el programa por favor ya no dos años dos años estuvo perfilada la camioneta se vende dos años que raro esa camioneta que nunca se vende dos años pasó lo del Malú Ramos y se vendió la camioneta increíble bien el tema hablando de 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 cosas serias y no de rastrerismo y coprofagia el tema de levantamiento de sanciones que anunció ayer la unión europea siguió dando de que hablar juan sebastián chamorro dice que hay una controversia con esto no el tema de la relajación de sanciones aquí trata de explicar el asunto que todavía no se aclara se ha generado una reciente controversia con el anuncio de la unión europea de relajación de sanciones en primer lugar como opositores nicaragüenses siempre debemos de estar preocupados porque no se suavicen las sanciones internacionales en un contexto donde ortega y su régimen continúa aumentando la represión las sanciones internacionales particularmente en contra de funcionarios corruptos que violan derechos o de instituciones debe de aumentar no de disminuir en segundo lugar una cosa muy importante de aclarar es de que el anuncio de la unión europea no se refiere al caso de nicaragua únicamente sino que se refiere a un conjunto de países en los cuales dicen que su compromiso de seguir apoyando a comunidades que tengan necesidades humanitarias y a través de ONGs y de terceros van a continuar apoyando cualquier necesidad de comunidades pobres que existan en el mundo por temas de migración temas de cambio climático cualquier necesidad humanitaria de tal manera que esta no es una acción encaminada específicamente al caso de nicaragua insiste Juan Sebastián Chamorro en que no hay apoyo de la unión europea para la dictadura pero yo insisto también en que si eso es así porque la unión europea a través de Joseph Borrell o cualquiera que se delegue del embajador en Managua ay 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 el embajador de Managua no el embajador lo ponen inmediatamente en el aeropuerto Joseph Borrell debería decir bueno a ver nos mandaron este presupuesto desde Nicaragua dicen que la dictadura indica que nosotros estamos apoyando es falso pero de palabra que te digan que no es cierto viendo el presupuesto entonces uno dice a ver quien quien se quedó con la bolita pero Juan Sebastián veanlo insisten que la unión europea no está saltando dinero cuando nosotros estuvimos en Bruselas las autoridades europeas nos afirmaron de que la unión europea tiene años de no estar apoyando al presupuesto general de la república y que no lo van a hacer que no lo van a hacer mientras existan violación de derechos de tal manera de que esta este anuncio de flexibilización de sanciones no aplica el caso de Nicaragua por la sencillísima razón de que no existen ONG ni terceros que puedan ayudar a las comunidades en necesidad humanitaria porque Ortega se ha volado prácticamente todas las ONG de tal manera de que este anuncio de la unión europea tiene muy poca relevancia para el caso de Nicaragua es lo que decía Juan Sebastián Chamorro todavía a mí me sigue quedando la duda sobre este asunto de la unión europea por otro lado hoy se emitió un pronunciamiento de parte de varias organizaciones de la sociedad civil algunos movimientos vamos a ponerlo en pantalla que dice lo siguiente en el párrafo segundo dice esta decisión la de la unión europea representa una afectación grave a la lucha por la justicia de las víctimas directas y un retroceso en la presión de la oposición contra el régimen autoritario en Nicaragua porque legitima acciones e interlocución con actores directos de crímenes de lesa humanidad la unión europea debe ser consecuente con la defensa y promoción de los derechos humanos garantizando que no se brinde legitimidad alguna a criminales que no representan los intereses de las y los nicaragüenses más abajo indica por esta realidad de arraigado autoritarismo que vive en Nicaragua los fondos de apoyo humanitario y de proyectos sociales en muchos casos están siendo utilizados por parte del aparato represivo y no para paliar las vulnerabilidades de las poblaciones afectadas especialmente las personas en extrema pobreza mujeres y niños y afrodescendientes al contrario han sido los mayores afectados en la remetida del régimen contra las organizaciones de la sociedad civil fundaciones universidades asociaciones médicas entre otras que si cumplían con un rol de atención humanitaria directo y agrega al final este comunicado de la segunda página instamos a la unión europea a reconsiderar esta decisión que representa un grave riesgo de legitimidad internacional a estos actores de crímenes atroces y a mantener un discurso y actitud consecuente con el respeto a las víctimas y a la afectada población nicaragüense que continuamos demandando justicia libertad y democracia para Nicaragua y usted está firmando el documento acción universitaria está la acción colectiva de inclusión educativa de derechos humanos está también la asociación de derechos humanos está también el movimiento campesino está la unidad juvenil la unión de presos políticos el espacio de diálogo y confluencia entre actores nicaragüenses está Calit que es el centro de acción legal que también ha estado trabajando esos son los que firman este documento entonces ustedes ven que yo siento que hay una confusión con el tema yo siento que hay una confusión con el tema porque por un lado se habla de que no se trata de una relajación sino que es para temas humanitarios y con la ONG dice Juan Sebastián Chamorro y que esas ONG ya no existen en Nicaragua y por tanto no afecta al país entonces ¿por qué lo meten? es la pregunta si la si la si la acción de la Unión Europea no tiene nada que ver con Nicaragua porque las sanciones han sido individuales por ejemplo y no hay ONG en Nicaragua que sirvan más porque las que servían la han decapitado ¿por qué la meten? ¿por qué meten eso? el año pasado en este gráfico que está acá el del año pasado fueron 244 millones de Córdoba ¿verdad? y que ejecutaron el 97% 97.6% es decir si hay dinero y lo ejecutaron entonces uno dice espérate esto aquí algo no por eso creo yo que si es de palabras que te dicen nosotros no estamos soltando un peso espérate espérate entonces entonces espérate entonces ¿cómo es que ejecutaron 244 millones el año pasado en el 97% 96% algo no está cuadrando la otra versión la dio Félix Maradiaga que dice que lo que se ha tomado como consideración es el cumplimiento de una decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que alcanza o que mejor dicho notifica la Unión Europea y que la Unión Europea lo único que está haciendo es cumplir esta otra versión esta es la de Félix Maradiaga sin embargo el día de ayer circuló la noticia de que la Unión Europea había flexibilizado sanciones para nueve regímenes del mundo incluyendo hacia la dictadura en Nicaragua pero al estudiar el texto de ese comunicado europeo y además hacer las consultas correspondientes he podido confirmar que ese no es el caso las personas e instituciones sancionadas por la Unión Europea siguen sancionadas no hay ningún cambio de fondo lo que el Consejo Europeo está implementando es una actualización de su marco normativo de sanciones en base a una decisión vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 9 de diciembre del 2022 eso significa que si en algún momento se da una emergencia humanitaria como por ejemplo un huracán o alguna otra necesidad urgente de ayuda humanitaria las sanciones vigentes no deberían ser un obstáculo para los trámites de entrega de ayuda europea la normativa es para las agencias humanitarias y de cooperación cuando una de esas situaciones humanitarias se presente esa es una medida que siempre hemos conocido y no implica ningún cambio de fondo a las sanciones impuestas por la Unión Europea finalmente es importante enfatizar que las sanciones focalizadas contra los criminales contra los corruptos deben ser más fuertes y así lo vamos a seguir insistiendo lo cierto es que a partir de lo decidido ayer por el Consejo de la Unión Europea más que controversia lo que existe es un sentimiento una sensación de desasosiego porque sea por lo que sea la dictadura siente que respira siente que está incluida en un paquete que a lo mejor no es tan positivo para ellos pero a nivel de percepción se puede hacer ver que hay de parte de la Unión Europea algún grado de flexibilización por temas humanitarios es discutible porque si vos me decís a mí y vemos las diferentes explicaciones que hay sobre eso si vos me decís a mí que la Unión Europea ha sancionado a Laureano a Cecínica a Juan Coca a la tal Camila Antonia a varios personeros de la dictadura entonces puedo decir ajá y eso cómo podría impedir de alguna manera que la ayuda humanitaria llegue a Nicaragua a alguna población que sea afectada por un fenómeno natural por una pandemia por X o Y si me lo explicas más despacito a lo mejor podría yo entenderlo pero no tiene sentido que me vengas a decir que dentro de los países a los que les están levantando las sanciones está Nicaragua por temas humanitarios cuando en realidad no existe entidad por ejemplo ¿qué entidad podría verse afectada para no verse involucrada en una transacción que tenga que ver con temas humanitarios el SINAPRED ¿está sancionado el SINAPRED doña Díquel? no que yo sepa el MINSA ¿está sancionado doña Díquel? no está sancionado la Cruz Blanca de la dictadura ¿está sancionado doña Díquel? no existe o sea la Cruz Roja no existe y la Cruz Blanca no ha tenido acción en ese sentido ¿no? y es de la dictadura entonces cuando me venías a decir que lo que están haciendo es que por si acaso viene una ayuda humanitaria y no quieren que la sanción bloquee esa ayuda humanitaria no lo entiendo a lo mejor es que de ayer para hoy o durante la última semana mi capacidad de comprender se redujo un montón pero alguien o sea aquí algo no está no está cuadrando porque a lo mejor la explicación que nos da Feli que dice bueno pues es una lo que está siguiendo una normativa de Naciones Unidas del año pasado y que ahora la Unión Europea solamente la está aplicando entonces ¿qué sentido tiene lo que la Unión Europea decidió hace unos días de extender por un año más las sanciones a todos los que han sido alcanzados no, no sé no sé no sé pero no me da o sea hago la cuenta sumo dos y dos y no me da cuatro me da tres y medio me da cinco pero cuatro no cuatro no no es tan así tan sencillo como no hombre no es cierto algo no está aquí dentro de lo que cabe y reitero que coincidentemente esto ocurre unas dos semanas después de que tres semanas después de que la gente de Monteverde anduvo en la Unión Europea reitero no estoy diciendo que ellos fueron a pedir que se levantaran sanciones no creo que lo hayan hecho honestamente pero podría hablar mal de o que ese cabildeo no dio el resultado que se buscaba no fue efectivo o algo pasó que al final tenemos ese escenario y a qué responde eso las explicaciones hasta ahora son insuficientes hasta el punto que el comunicado de póngame el comunicado añadir que por favor el comunicado que estaba leyendo hace unos segundos la segunda página está firmado por todas estas agrupaciones están instando están la Unión de Presos Políticos la el espacio de diálogo y de confluencia el movimiento campesino Cali Asideju todos estos movimientos dicen esperate o sea a ver esto no por muy humanitario que sea no nos cuadra esto y pedimos más bien que sean consecuentes y que respeten a las víctimas porque no está no está del todo claro no está del todo claro esto y hay que hay que decirlo de esa manera sí señor y además de eso me dice doña Diquil el año pasado ejercieron o mejor dicho ejecutaron el 96,7% 97,6% de 244 millones de cortos el año pasado entonces el año pasado desde el año pasado fue un presupuesto que se presentó a finales del 2021 y el de este año que se presentó a finales del 2022 llevan ejecutado de los 214 millones que están en verde ahí llevan ejecutado 26% ese sí es menos esto es para qué mes septiembre enero septiembre ahí se van atrasados en la ejecución el de este año 214 millones y lo que más llama la atención es que esto lo que significa que sí han recibido fondos de la Unión Europea esto es información de la dictadura si es mentira señores de la Unión Europea salgan a decir clarísimamente que está mintiendo la dictadura y que esos fondos no son de ustedes y lo que más genera foco es que de 214 el año que viene son 500 y la madre o sea lo duplican y más el presupuesto para el 2024 dice la dictadura si esto es mentira señor Borrell amigo de la Unión Europea 544 millones para el próximo año 49 549 millones para el próximo año alguien aquí se está quedando con la bolita alguien se está quedando con la bolita aquí está 549 millones 968 mil que les parece para el próximo año supuestamente para todo esto es supuestamente para temas de educación para construcción de escuelas para equipamiento para equipamiento del instituto total para equipamiento del instituto total todo esto es equipamiento entonces uno dice ay espérame espérame no 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 sé o sea ahí está todo lo que está a la izquierda es el objeto el fin para el cual se va a utilizar el dinero supuestamente mejoramiento y equipamiento del instituto patricio tomás de guaspán después está el mejoramiento y equipamiento del instituto rubén darío de pozolteya todo esto es 549 millones 968 mil 703 cordobas y entonces viene la unión europea suelta este billete que dice que nos está soltando y aparece el comandante y la compañera como los magnánimos que realizan escuelas que son buenísimos y que si señor que horror bien antes de ir a la pausa y venir con mis invitados dos jóvenes universitarios que desde el exilio siguen buscando como alcanzar sus sueños rebeldes después de ser después de ser expulsados de las universidades y expulsados del país antes de ir a la pausa recuerde que la familia multiservices de nor miami de okichobe y de hayalía por donde encuentre la familia multiservices usted deténgase en esa localidad y por favor resuelva todos sus problemas de taxes personales corporativos item number servicios de inmigración y envíos de carga puerta a puerta entre otros en un solo lugar si señor ahí usted resuelve todos sus asuntos sentándose de una sola vez y lo puede hacer también llamando por teléfono y recibiendo la asesoría que solamente la familia multiservices le puede brindar a usted acá en Estados Unidos porque no solamente la gente de la Florida desde cualquier parte del país usted puede ser de los que se beneficie con este servicio y recuerde que usted puede ser de la familia de los patreons www.patreon.com pleca café con voz desde 3 dólares mensuales usted puede ser patrocinador directo del programa y ayudarnos a romper todos los días el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestro querido y sufrido país dele me gusta café con voz y siga ubicándonos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa comercial y ya regresamos hola amigo ¿quieres estar informado? suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz